Yo me dejé llevar por el dinero El brillo es lo primero que al ingenuo lo deslumbra Muy joven decidí meterme al ruedo El diablo de la calle me invitó a matar sus culpas Dijeron esto es cosa de valientes Este es el reino de la adrenalina La mafia es el poder más ascendente De ser un perrotube Un puesto de arriba Gastaba mi dinero en la fachada La vida remangada es mucha fantasía Los lujos son escudos en manada Del cielo cae la bala que desangra y asesina Aunque tuve poder no tuve tiempo De pasar tiempos lindos con mi madre Torear la muerte no es un acierto El que sabe vivir no se esconde de nadie Y es su compa Iván Zapata El ahijado Pánchez Hablar general es muy complejo Pero bajo mis huesos encontré algunas verdades Lo chueco puede que te lleve lejos Pero también es cierto que lo pagas con tu sangre Si hubiera escuchado los consejos Aquellos que me regaló mi padre Ven cambia tu pistola por un libro Si matas tu pereza También serás alguien No pude conocer nunca a mi hijo Nació el mismo día que me desaparecieron A Dios solo deseo yo le pido Comprar unos minutos con todo mi dinero Desde la oscuridad vaga mi alma Mi madre pone velas que me alumbran Si tú eres joven huye de la mafia Te grita un hombre Que no tiene duda Si te grita un hombre Si te grita un hombre Pero también te grita un hombre Si me pierdo el nombre